¿Cómo encontrar a alguien en WhatsApp? En un iPhone o iPad. Abre WhatsApp. Toca el ícono de la aplicación. El cual parece una burbuja de diálogo blanca con un auricular de teléfono sobre un fondo verde. Si la sesión no se abre automáticamente. Sigue las instrucciones para registrar tu número telefónico. No puedes buscar en WhatsApp a alguien si no tienes su número de teléfono guardado entre tus contactos. Toca el ícono de chats. Este ícono tiene forma de burbuja de diálogo y se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Si WhatsApp abre una conversación. Toca primero el botón que te lleva hacia atrás, en la esquina superior izquierda de la pantalla. Toca el botón de. Nuevo chat. Small URL. HTTPS. www.wikihau.com Images. Baja en. D4. iPhone. NewNote. PNG. Big URL. HTTPS. www.wikihau.com Barra images barra zam barra d barra d 4 barra iPhone new note punto png. Barra 3 1 px guión iPhone new note punto png. Small width. 460. Small height. 445. Big width. 31. Big height. 30. License sign. Menor que div class igual a. MW parser output. Mayor que menor que. Div mayor que. Es el icono que muestra un cuadrado azul con un lápiz. El cual se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Este abrirá tu lista de contactos. En esta página. Verás a todos tus contactos que usen WhatsApp. Busca un contacto. Desplázate hacia abajo y busca en la lista de esta página a la persona con quien quieras hablar. También podrías simplemente escribir el nombre del contacto en el cuadro de búsqueda de la parte. Superior de la pantalla. Si uno de tus contactos no está en WhatsApp, puedes invitarlo a usar la aplicación. Para hacerlo, desplázate hasta el final de la lista y toca la opción invitar amigos a WhatsApp. Elige la forma en que quieras enviar la invitación. Toca los contactos a quienes quieras invitar y toca listo al final de la pantalla. Elige a un contacto. Toca el nombre del contacto con quien quieras chatear. Hacer una llamada de voz o una videollamada. De esta forma. Se abrirá un chat con esta persona y podrás iniciar una conversación. No podrás buscar personas que no estén entre tus contactos. Puedes agregar un contacto si conoces su número de celular. En Android. Abre WhatsApp. Toca el ícono de la aplicación. El cual parece una burbuja de diálogo blanca con un auricular de teléfono sobre un fondo verde. Si la sesión no se abre automáticamente. Sigue las instrucciones para registrar tu número telefónico. No puedes buscar en WhatsApp a alguien si no tienes su número de teléfono guardado entre tus contactos. Toca la opción chats. Esta se encuentra cerca de la parte superior de la pantalla. La página de chats se abrirá. Si WhatsApp abre una conversación. Toca primero el botón que te lleva hacia. Atrás. En la esquina superior izquierda de la pantalla. Toca el botón de. Nuevo chat. Es el ícono redondo. Verde y con forma de burbuja de diálogo que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Este te mostrará una lista de contactos. En esta página. Verás a todos tus contactos que usen WhatsApp. Busca un contacto. Desplázate hacia abajo y busca en la lista de esta página a la persona con quien quieras hablar. También podrías escribir simplemente el nombre del contacto en el cuadro de búsqueda de la parte superior de la pantalla. Si uno de tus contactos no está en WhatsApp. Desplázate hasta el final de la lista y toca la opción invitar amigos a WhatsApp. Elige la forma en que quieras enviar la invitación. Toca los contactos a quienes quieras invitar y toca listo al final de la pantalla. Elige a un contacto. Toca el nombre del contacto con quien quieras chatear. Hacer una llamada de voz o una videollamada. De esta forma. Se abrirá un chat con esta persona y podrás iniciar una conversación. No podrás buscar personas que no estén entre tus contactos. Puedes agregar un contacto si conoces su número de celular.